¿Cómo te entiendes? ¿Cómo te entiendes? ¿Cómo te entiendes? ¿Cómo te entiendes? I really don't get I really don't get you Entonces, ¿cómo se dice? ¿Realmente no te entiendo? Good job I really don't get you I really don't get you ¿Y esto quiere decir? Great Realmente no te entiendo Bye bye See you soon Bye 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 Gracias.